Y otra vez, elegante musical del mero Sando Reyes o Chiquilna Sala Y esta vez con estilo de banda paisano Y va un saludo para mi gente De Oaxaca y Guerrero Que se encuentra en los Estados Unidos ¡Ánimo paisanos! Y va un saludo para la banda particular Sando Reyes o Chiquilna Sala ¡Ánimo la familia Gil! Y que suene ese tamborazo ¡Eso, eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta música es para los chitos y las chichis Emilito Sando Reyes o Chiquilna Sala Baile, baile, baile bonito ¡Gracias! 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 Y va un saludo para la gente ¡Gracias! De San Marcos a Chiquilna Sala Para la familia Vásquez ¡Eso, eso! Música Música